A pesar de que Nissan ha sido una de las mejores marcas de autos japoneses de la historia en la actualidad se ve que van en camino a la bancarrota no se puede descifrar como pasamos del R34 al Murano Crossca Violet así que vamos a ver un poco de las joyas que nos dio Nissan en el pasado pero veremos las 7 razones por las que está tan mal Nissan el día de hoy también veremos como podríamos cambiar ese mal rumbo vamos a empezar pero antes recuerda suscribirte y así te convertirás en un experto de los autos Nissan fabricó muchos de los mejores y más icónicos deportivos de la historia pero en los últimos 20 años todas las marcas le han dado una patada en la cara empezando por problemas de baja calidad y la pérdida de su audiencia principal los amantes de los autos y todo eso se refleja en sus números ya que a principios del año pasado perdieron el 99% de sus ganancias operativas y tuvieron que despedir a unos 13.000 empleados entonces como una compañía que fabricó autos que todos quisimos cayó al suelo tan duro vamos a verlo pero antes veamos por qué amamos tanto los autos Nissan Nissan o Datzum ha existido por más de 100 años pero la mayoría de sus autos geniales son de los años 70, 80 y 90 también algunos del 2000 todo empezó con el Fairlady Z que empezó a fabricarse en el 1969 con el 240Z era un auto deportivo, elegante y a un bajo costo a su vez también llegó el Skyline y si quieres saber más acerca de este puedes buscar mi video de todo lo que no sabías del Nissan Skyline GTR te dejo el link en la descripción o también puedes entrar a mi canal y ver todos los videos que tengo disponibles el Skyline es uno de los deportivos más influyentes de la historia y a medida que los autos americanos iban empeorando por la crisis del petróleo del 73 el Skyline y el Z continuaron mejorando y crearon un banco de fanáticos inmenso y en los 90 Nissan estaba en su mejor momento con modelos como el 300ZX Twin Turbo y el Drift Boy 250SX y el Silvia incluso sus modelos baratos valían la pena ya que estaban disponibles versiones de alto rendimiento en el Sentra S.E.R. además eran confiables ellos gastaban mucho dinero haciendo que sus autos valieran la pena y fueran geniales pero en poco tiempo Nissan empezó a luchar por obtener ganancias y muchos de sus modelos de los 90 no tuvieron ganancia alguna y si no haces ganancias no puedes innovar entonces cuando su competencia lanzaba modelos cada 2 o 3 años ellos pasaron una década sin actualizaciones importantes el Zuru se vendió hasta ayer pero como amante de los autos vemos los 90 como los mejores deportivos de Nissan pero en realidad en ese momento ellos estaban al borde de la bancarrota y en realidad perdían unos 1000 dólares por cada modelo vendido en Estados Unidos no soy un tiburón financiero pero creo que eso no es bueno y en el año 1999 todo se veía oscuro para Nissan ya que entraron en alianza con Renault que ofreció asumir 5.4 billones de dólares de la deuda que tenía Nissan y así ellos iban a participar un 36% en la compañía entonces Nissan importaría y vendería Renault en Japón y esto benefició a ambas compañías entonces ellos trajeron a Carlos Gons como CEO que ahora está preso entonces ¿cuáles son las 7 formas en que Nissan está fallando? vamos a verlo número 1 costos de fabricación el primer gran cambio que Carlos el CEO hizo fue reducir el costo de producción ya que estaban gastando entre un 15 y un 20% más en piezas que sus competidores entonces ellos empezaron a instalar piezas más baratas desde un punto de vista empresarial eso suena excelente pero en el mundo de los autos piezas más baratas son autos menos confiables por ejemplo muchas piezas de metal fueron reemplazadas con plástico como las guías de la correa de distribución y dichas guías se utilizaron en diferentes modelos 6 modelos diferentes entre 2010 y 2004 así que todo ese sistema debía ser reemplazado muy rápido en la vida del auto y perdieron una demanda colectiva por eso cambiando la pieza y arreglando el problema una de las mayores debilidades de Nissan fue su transmisión CVT es el segundo problema en esta lista esta transmisión continuamente variable es una de las peores transmisiones en la historia reciente y empezaron a fallar a los 100.000 kilómetros exactamente cuando se acababa la garantía Nissan por favor no nos hagas esto pero Nissan fue demandada de nuevo y tuvieron que retirar los autos que incluían la CVT y ampliaron su garantía hasta 135.000 kilómetros a pesar de sus actualizaciones en el 2012 ni la confiabilidad ni la satisfacción del conductor mejoró y eso nos lleva al tercer problema falta de calidad y satisfacción Consumer Reports en 2014 nos dejó saber que 14 de los 22 Nissan e Infiniti quedaron como últimos o penúltimos en su categoría y algunos consumidores dijeron sin tapujos que sus autos Nissan se sentían más baratos menos refinados y menos agradables que antes y eso es totalmente lo contrario a progreso pero si hay algo bueno que decir de Carlos Gons es que sacó a flote a la compañía sin sus aportes es probable que Nissan fuera solo historia el día de hoy si él no hubiese reducido los costos y despedido a tantos trabajadores no hubiésemos tenido al 350Z y al GTR en ese momento Nissan empezó a construir autos más baratos y de categorías menores como el Versa pero estos autos son la mayor razón de que Nissan haya salido de donde estaban y en el proceso perdieron el alma el problema número 4 autos como el Murano, el Altima y el Maxima eran decentes pero el mercado se saturó muy rápido ya que en todos lados veían un Altima esta generación del principio del 2000 fue la más poderosa hasta el momento pero seguía teniendo problemas mecánicos y de casualidad justo era cuando la garantía se agotaba Nissan de nuevo el piso se oxidaba consumía mucho aceite y los convertidores catalíticos también fallaban pero aún así la gente los compraba y Nissan le vendió autos a gente que ni siquiera podía pagarlo y eso nos lleva a la quinta falla es algo llamado préstamo de alto riesgo ese tipo de préstamo causaron la recesión del año 2018 y van dirigidos a personas con mal crédito que tienen altísimas tasas de interés como el 25% por ejemplo un sujeto en Estados Unidos financió un Nissan Pickup usado en 21 mil dólares pero al final tuvo que pagar más de 44 mil y como estas hay muchísimas más historias en todas partes ahora una de las mayores razones por la que Nissan está explotando es porque está en la misma situación que estaba en los años 90 son modelos deportivos y para entusiastas no están siendo actualizados ese es nuestro sexto problema por ejemplo el 350 estuvo en producción por 7 años en ese momento yo tenía 7 años de edad y el 370Z lleva 11 años sin actualizaciones importantes y el 370Z fue como un facelift del 350Z eso significa que el Z lleva 18 años en lo suyo incluso el GTR lleva desde el 2007 sin ningún cambio mayor la mayoría de sus cambios se basan en estilo y comunidad entonces Nissan no puedes hacer eso y esperar que nosotros los fanáticos sigamos a tu lado ya que nos aburrimos finalmente el último problema es Carlos Goss un fiasco el hombre que salvó la compañía también estaba agarrando un dinerito de allí y fue arrestado el pasado año por eso en primavera de 2019 cuando perdieron el 95% de los ingresos netos y el 99% de sus ganancias operativas sus ingresos cayeron un 13% y tuvieron que despedir a 12.500 empleados así que en 2020 Nissan está en la misma situación que estaba antes de que Carlos Goss llegara entonces ¿cómo se puede solucionar este problema? la primera solución es que Nissan necesita urgentemente hacer sus autos más confiables comenzando por la calidad de sus productos de hecho los Nissan S13 de hace 30 años siguen siendo los autos drifters favoritos por ejemplo yo quiero un S14 son autos sólidos puedes estrellarte con un muro una y otra vez y aún seguirás drifteando pero por ejemplo veamos los autos coreanos Hyundai a principios de los 90 y 2000 eran las peores marcas posibles nunca hubiese querido tener un Hyundai Sonata pero las cosas han cambiado bastante y ahora los coreanos están dando una pelea inmensa y la están ganando contra los japoneses el Kia Tayuri quedó como el mejor SUV del año 2019 y son uno de los autos más vendidos en América y también hay deportivos coreanos como el Hyundai Veloster N y el Kia Stinger GT además hasta tienen una marca de lujo llamada Genesis y el G70 también fue uno de los mejores autos de los 2018 y 2019 así que Nissan debería seguir la dirección de los coreanos que antes no eran nada la segunda solución es que tienen que hallar su audiencia no sé quién demonios quisiera manejar un Murano Cross Carrier deben seguir el ejemplo de Dodge que tras revelar el Hellcat todas las cosas empezaron a mejorar súper rápido y a pesar de que se usa la misma plataforma desde el año 2018 el Challenger se vendió más que el Camaro y que el Mustang en todos los 2019 y ellos encontraron su camino como la marca de autos de alta performance que son y solo se dedican a hacer autos que Satanás conduciría por Dios crearon un auto llamado Demonio entonces el tercer y más importante punto traer de vuelta a Nissan del pasado como un nuevo Silvia un 380Z o un GTR R36 un nuevo Silvia fácilmente podría destrozar a un Toyota 86 en resumen ellos deberían ser más competitivos si te subes a un nuevo Corolla o a un Civic dices oh se ve bien y cuando te enteras del costo quisieras tener uno pero si te subes a un Sentry dices hey pero en realidad este modelo es 2020 y eso no tiene sentido Nissan tiene que esforzarse por actualizar el Z el GTR y fácilmente esos autos podrían destrozar al BMW Z4 perdón Supra y un GTR fácilmente podría ganar de un McLaren 720S solo queremos ver a Nissan hacer autos divertidos otra vez cuando el GTR salió era impresionante y sigue siéndolo pero ya son 13 años realmente necesitamos un nuevo GTR con un crédito de alto riesgo para poder comprarlo por eso si te gusto el video y te gustaron estas soluciones por favor suscríbete al canal subo videos muy seguidos de información de muchos autos